Hugo Moldis, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Investigador, investigador, cientista político, en su tiempo periodista, escritor. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches, Grungo. Un gusto estar aquí contigo después de muchísimo tiempo y más por el tema que nos convoca. Seguro que sí. Cuando tengan el material me avisan para que volvamos, ¿sí? Si vale la pena, porque creo que es importante hacerlo, ¿sí? Cuando lo tengan. ¿Lo tienen? No, todavía no. ¿No lo tienen preparado? No todavía. Bien. Ahorita vas a terminar de entender cuál era la idea y con qué quería sorprenderte, pero bueno, no hubo forma, no hubo caso. Ya me imagino. Sí, sí, ya te imaginarás. Ya me imagino. Ahorita lo vamos a hacer, pero de todas maneras porque se lo merece. Primera lectura. No es la primera vez que esta señora sale en los medios, no es la primera vez que habla de esta manera, no es la primera vez que ella está circulando en unos ámbitos donde siguen considerando que América Latina, Bolivia, entre estos países, obviamente, son su backyard, ¿no es cierto? Su patio trasero, ¿no? El otro ya lo dijo clarito, un congresista que justamente estuvo alternando con la jefa del Comando Sur. Primera lectura, primera impresión de aquello, Hugo. Sí, hay que entender esto en un contexto mundial, ¿no? Hay una disputa cada vez más intensa por la hegemonía en el planeta, hay una declinación de la hegemonía norteamericana, hay un ascenso de China que en varios temas y en varios aspectos está ya por encima de los Estados Unidos, y hay un resurgimiento ruso que ciertamente se le provoca malestar en los Estados Unidos. Entonces, las declaraciones de esta general, Richard Song, jefe del Comando Sur, no son un gafe, ni mucho menos son un desliz. Son tres veces que ella ha hablado del tema. La primera vez lo hace agosto-septiembre del año pasado en Concordia, para que se entienda bien, ¿qué es Concordia? Es una suerte de seminario, de taller bastante cerrado, seminario-taller bastante cerrado, entre exagentes de inteligencia vinculados al Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, a la CIA, al DAI, que es la inteligencia militar, a estrategas militares, donde se analizan aspectos geopolíticos que si bien no son programáticos, al mismo tiempo inciden en varios casos en las acciones del Departamento de Estado, pero sobre todo el del Pentágono norteamericano. La segunda vez fue en enero, en el Atlantic Council, que es un tintán también, otro tintán norteamericano que reúne a comandantes de los Estados Unidos, de esa fuerza tan grande que tiene Estados Unidos, cuya supremacía militar sigue siendo importante, donde también se abordan lecturas de la geopolítica mundial y de las geopolíticas continentales, en este caso de América Latina y el Caribe. Y la tercera vez es hace pocos días, compareciendo ante el Comité de Defensa del Senado norteamericano. En las tres veces, la general Richardson ha señalado, primero, que el triángulo de litio y de los yacimientos ricos en minerales raros, el agua es una prioridad para los Estados Unidos. No solo se está refiriendo al triángulo de litio, a los minerales raros, pero también a las reservas de agua que existen en la Amazonía latinoamericana. Segundo, de que le preocupa mucho que la inversión china, que de cerca de 8 mil millones de dólares hace unos 3, 4, casi 5 años en realidad, hoy esté superando los 800 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe. Le preocupa también la presencia rusa en la región. Primero, entonces, ahí hay una segunda línea de advertencia. Y la tercera, es evidente que Estados Unidos sigue considerando a América Latina. Nunca lo dejó de hacer, gringo. Hay un error en muchos cientistas políticos, estudiosos de las relaciones internacionales, al pensar que en América Latina no es de importancia para los Estados Unidos. No, es de primera importancia. Siempre lo ha sido. Es su zona desde Taguardia. Ahora, en algunos casos no está en la política exterior norteamericana, pero sí está en lo que Brzezinski, un asesor de Carter y luego de Obama, un gran estratega nacionalizado norteamericano, húngaro nacionalizado, polaco nacionalizado norteamericano, este Brzezinski considera que América Latina, si no está en la política exterior norteamericana, no quiere decir que no importe, porque sí está dentro de la política doméstica. Fíjate lo que está diciendo, política doméstica. Por lo tanto, América Latina y el Caribe siguen siendo observados, estudiados por los Estados Unidos como si fuera su propio territorio. Ahí está el concepto del patio trasero. De acuerdo. Bueno, estamos con Hugo Muldis esta noche hablando de estas declaraciones que ha hecho esta alta oficial. Yo quisiera, tú que estás en la materia, que conoces tanto el tema, quisiera que le expliques un poco a la gente quién es esta señora. Primero la escucharemos y después le decimos a la gente qué cargo ocupa, qué significa este cargo, ¿no es cierto? Porque si bien hace una alusión a sur, digamos, ¿qué es un comando sur, por ejemplo, no? La escucharemos, la recordaremos, por favor, a la señora. Entonces, es la, no sé qué grado tiene ella, creo que es general, Laura Richardson, que es la jefa del comando sur. Vamos a escuchar, por favor, una vez más. Just, just yesterday, we had a, I had a Zoom call with the ambassador, U.S. ambassadors from Argentina and Chile, and then also the strategy officer from Levant, and then also the VP for global operations from Albemarle for lithium, to talk about the lithium, lithium triangle in Argentina, Bolivia and Chile, and the companies, how they're doing and what they see. In terms of challenges and things like that in the lithium business, and then the agresiveness or the influence and coercion from the PRC. And so, the ability to get those groups together, to leverage, you know, what's really happening on the ground and how can we help and... Bueno, dice PRC, dice, ¿no? Es la República Popular de China, ¿no? Por si acaso, para alguien que tenga una duda. ¿Qué es este cargo? ¿Qué hace esta señora? A ver, Estados Unidos tiene 10 comandos en todo el mundo, ¿sí? O sea, fuera de sus fronteras. Fuera de sus fronteras. Tiene una presidencia extraterrestriitorial, tiene una... que le da una supremacía militar envidiable. Estamos hablando incluso de comandos al margen de su participación en la OTAN. ¿Sí? Estados Unidos gasta, el presupuesto militar de los Estados Unidos es mayor de los 10 países más y conjuntos. ¿Sí? Entonces uno gasta mucho en el tema militar, que es una forma, además de eso, de oxigenar su economía. Bueno, en América Latina y el Caribe funciona el Comando Sur. La sede antes estaba en Panamá. Después de los tratados, estos hijos Carter, por los que tuvieron que dejar el canal de Panamá, se fueron a su territorio, Estados Unidos. Pero nunca dejaron de tener presencia con bases militares, por ejemplo, en Honduras, donde fue secuestrado el presidente Zelaya, ¿sí? A la base de Sotocano. De Sotocano se lo sacó hasta Costa Rica. Tenemos la base militar en Honduras. Tenemos bases militares en Colombia, bastantes en realidad, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Costa Rica, en Iquitos, en Chile, en la zona de Concon. Entonces, es un comando sur que tiene varias ramificaciones en el litoral paulista, bastante cercano al litoral paulista, y que tiene, además, dentro de su, entre comillas, de su facilidad de acción, la llamada Cuarta Flota, con la cual se patrulla América Latina y el Caribe, y se tiene una, la facilidad de poder intervenir en pocas horas cualquier país de América Latina, ¿no? Con unidades aerotransportadas, en fin. Bueno, entonces, por lo tanto, la amenaza del uso de la fuerza por parte del comando sur en América Latina y el Caribe es una constante. En el manual de la CIA se distingue entre el manual, entre el, perdón, entre la amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza como tal. En este momento podríamos decir que estas declaraciones de la general Laura Jones, que es la jefe del comando sur, de ese poderoso comando sur, que, de paso, es uno de los diez comandos de Estados Unidos en el mundo, ella es la máxima jefe. Hoy lo que están haciendo es lanzar una amenaza del uso de la fuerza. No hay que tomarlo esto como un carnaval, ni mucho menos como un desliz de esta militar norteamericana. Pero de ahí al uso de la fuerza seguramente tendría que pasar muchas cosas de por medio. Digo, para no bajar los brazos, pero tampoco para estar asustados y dejar de dormir. Cuanto más Estados Unidos va perdiendo su hegemonía en América Latina y el Caribe, y además de eso en el Asia Pacífico, en la región de Oroasia, es cuanto más inclinación tiene a la amenaza del uso de la fuerza. De acuerdo. Justamente aquí una querida televidente me recuerda, Estela Caloni en uno de sus libros menciona justamente que posiblemente la fuerza mayor esté en Perú. Es decir, aquí a 100 kilómetros. Bueno, y además en esta circunstancia de Perú, ¿no? El Perú están convirtiendo, la actual embajadora, una amadezo reconocida, y ella misma ha admitido haber sido agente de la CIA, quieren convertir al Perú como el punto geopolítico, geoestratégico, de contraofensiva contra los gobiernos populares de izquierda en América Latina. No sé si tendrá la misma cantidad de efectivos que los norteamericanos tienen en Colombia, donde tienen varias bases militares, pero el hecho de que los tengamos al frente ciertamente es algo que... Claro, además en Colombia ya está Petro, ¿no? Digamos que debe ser para ellos de alguna manera un obstáculo, ¿no? Ya no es piedra libre como con los anteriores, digamos. Ah, por supuesto. Para no entrar a la misión a ninguno. La pregunta del millón es esta, ¿no, Hugo? Tú decías, esto no es para tomárselo en chiste, esto no es un error, no es una equivocación, no es un error de transcripción. Es una posición que ellos ya han asumido, y que seguramente en el momento que consideren oportuno la van a ejecutar. ¿De qué forma la van a ejecutar? ¿Qué opciones tienen, considerando que pareciera que en estos tiempos una suerte de plan cóndor o una figura así violenta de intervención a un país daría la impresión de que ya está fuera de los manuales? ¿Uno podría suponer? ¿O no necesariamente? A ver, yo acabo de presentar hace pocos meses un libro en México que se llama La democracia de excepción. Hasta ahora en la ciencia política se habían conocido las dictaduras, el estudio de las dictaduras militares, el fascismo, que es más una peculiaridad europea que latinoamericana, porque se puede ser fascista, pero otra cosa es el régimen fascista, Murillo un fascista, pero no se estableció un régimen fascista como tal, no porque no hubiese querido él, sino porque la resistencia del pueblo no se lo permitió. Pinochet fue un gobierno fascista, pero estaríamos muy equivocados teóricamente si dijéramos que fue un régimen fascista. Y el otro es el bonapartismo, torres, obando, que se mueven en función de la disputa entre los sectores sociales más importantes, de la lucha de clases diríamos. Un obando nacionalista, bonapartista, pero más hacia la derecha, pero a pesar de eso nacionalizó el petróleo comercial de Quiroga Santa Cruz. Un toses más a la izquierda que no riñó con la asamblea del pueblo, aunque le faltó armar al pueblo para evitar el golpe y la dictadura del general Vance. Bueno, a esas tres formas de excepción, porque no son regímenes normales, no son situaciones normales, creo que en América Latina se está empezando a desarrollar desde hace varias décadas, pero en Bolivia y en Honduras se empezó en pleno siglo XXI a conocerse. Son dictaduras democráticas en las cuales hay un regreso de los militares. Steven Levinsky es un estudioso norteamericano liberal que ya advierte sobre el regreso de distintas maneras de los militares en América Latina, a propósito del Plan Cóndor. Bueno, los militares hacen el trabajo, pero dejan a los civiles en el gobierno. No sé si te suena algo parecido hace poco tiempo en Bolivia. Tal cual. Sí, antes fue Honduras, después fue Bolivia, que son distintos al tipo de golpe que se dio contra Dilma Rousseff y contra Lugo, aunque en el caso del Brasil hay que recordar que los militares dijeron si no detienen a Lula, si no evitan su postulación para las elecciones, vamos a intervenir. Por eso intervienen de distintas maneras. Entonces, en este caso, una invasión directa norteamericana es impensable en esta coyuntura. Seguramente hubiera sido posible en los 70, en los 80, en los 50, de hecho, Guatemala, en los 60, República Dominicana, Panamá en los 80, en fin. Pero está la opción del golpe. El mismo golpe que el 2019 u otro, eso va a depender de las circunstancias. En la medida que Estados Unidos sienta que el poder político sigue, en el pueblo sigue representando una amenaza a sus intereses. Segundo, en la medida que los actores de esa revolución no se quiebren, por razones electorales o pequeñas frente a lo principal. Y en la medida en que se industrialice un recurso tan importante como el litio y se empiece también el aprovechamiento de los minerales raros que existen en Bolivia, creo, ¿no es cierto?, que esta amenaza será, no va a desaparecer, pero seguirá pendiendo sobre el cuello de los bolivianos y las bolivianas. No quieren que nos desarrollen. A mí me parece curiosa una cosa que ha dicho Richard Trump. Critico a China y a Rusia porque que desarrollan una lógica de extracción de los recursos de los latinoamericanos para llevárselos al continente. Es decir, Laura Richardson protestando, entre comillas, por una presunta, por un presunto saqueo de nuestros recursos naturales, olvidándose una historia tan larga en la que los recursos naturales no se quedaban para beneficio de los bolivianos o los latinoamericanos, sino de los norteamericanos. Creo que lo que se está tratando de impedir y hay que estar atentos a eso porque va a continuar la lógica, esta nueva reconfiguración mundial donde el tipo de relación de países como los nuestros con China, con Rusia, con India, con Sudáfrica, que son parte de los BRICS, es distinto al tipo de relación que hemos tenido siempre con Estados Unidos. De acuerdo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué van a hacer los otros dos integrantes del triángulo? Porque estamos hablando de tres. Y en algún momento nosotros nos entusiasmamos mucho cuando se había sugerido la posibilidad de formar una suerte de cártel, ¿no es cierto? Que seas tú que controlas prácticamente casi la totalidad de la existencia del recurso a nivel mundial, que seas tú pues el que fijes las condiciones, el precio, los tiempos de entrega, etcétera. O sea, eres tú, si tú eres el dueño del recurso, ¿por qué tendrían que venir otros a decirte a cuánto tienes que venderles? Entonces, parece que esa idea naufraga, ¿no? Lamentablemente naufraga porque no necesariamente las estructuras jurídicas, legales o las expectativas que tienen los diferentes estados, en este caso, para ir adelante con el litio, no necesariamente son las mismas que las nuestras. Nosotros estamos partiendo de un principio que el litio es de los bolivianos, es del pueblo, como lo son los hidrocarburos y otros recursos naturales. Lamentablemente en otros países, ya en el caso de Argentina, por ejemplo, la suerte ya está echada. El otro día hablábamos con el especialista en la materia, el chivo de Chazú, y él nos decía, no, pues en Argentina ya han entregado todo, además lo han entregado de una manera tan difícil de controlar que es a las provincias, es decir, donde hay un régimen diferente, es decir, la provincia de Salta de pronto no tiene el mismo régimen que la de Juguay, ni siquiera los gobernadores son parecidos. Entonces, es muy difícil, o sea, han sido tan hábiles para partirles el negocio allá que va a ser, por no decir imposible, muy difícil, muy complicado, que podamos armonizar y decir, vamos juntos atrás de este proyecto. Tengo la sensación de que en determinado momento, Chile y Argentina van a mirar de palco lo que eventualmente pueda decidir hacer Estados Unidos aquí en Bolivia, frente, ya no tanto al litio, porque nosotros hemos dicho, a EO Morales lo golpean por el litio, pero aquí da la impresión de que no es tanto por el litio, sino por la presencia de los chinos atrás del litio. O por ambas cosas. O por ambas cosas, que son en una, digamos, que se juntan en una. Entonces, es un tema, es un tema complicado y claro, la pregunta es, ¿va a bastar con que de pronto Bolivia diga, vamos a privatizar el litio, pero se lo vamos a entregar igual a una empresa china? O va a tener que ser, privatizamos, pero se lo damos a alguien parecido al señor, al de Tesla, ¿no? Al dueño de Tesla, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Es muy difícil que se pueda proteger y determinar un precio soberano, porque son dos políticas distintas. Una política es una política privada de neoliberalización, de apertura a la sola presencia del capital privado, sin ninguna regulación, ni siquiera regulación, mucho menos participación del Estado, que es lo que pasa en Argentina y en Chile. El aporte que puede ser en México es muy poco, ¿no? Ya se ha nacionalizado el litio en México, es muy poco. Sin embargo, por ejemplo, en Irán se han descubierto recientemente reservas de litio. Creo que la determinación del precio va a estar, valga la redundancia, determinada por el mercado. Estados Unidos tiene un importante mercado, ¿no? Para el carbonato en grado de batería y para hacer baterías. Pero China, Rusia, India, Turquía, ¿no? Es decir, ese otro mercado, ¿no? Porque estamos pasando de una centralidad en el Atlántico a una centralidad en el Pacífico. Le guste o no a Estados Unidos, el eje de la economía se está yendo al Pacífico. Por lo tanto, esa es una oportunidad importante para Bolivia en la medida que pueda negociar de Estado a Estado y no de empresa privada, empresa privada, que es lo que lastimosamente pasa en la Argentina. De acuerdo. Bueno, Hugo, me hubiera encantado quedar el mismo rato más contigo charlando. No hay el video. No, el tema, no. El video tendría que estar. Vamos a ver que esté, ¿no es cierto que esté? Bueno, lo que queríamos poner de inicio, lo vamos a poner al final de este bloque. No por ello es menos importante y significativa y conmocionante esta intervención que tuvo justamente un diputado boliviano allá en el Congreso de Estados Unidos, donde lo habían convocado, lo habían invitado para ver qué decía, qué pensaba este ciudadano. Y este ciudadano les dijo todas estas cosas, que ahora sí, espero, vamos a empezar a escuchar y ver. El gobierno presidido por Banzer, quien estuvo hace pocas semanas aquí en Washington, tiene su origen en un golpe militar el año 1971. Quiero decir que frente a esta realidad social y económica, en la que encontramos al gobierno de los Estados Unidos como el sostén internacional principal de estos regímenes, debemos examinar la política de defensa de los derechos humanos de la administración cárcel. Nosotros no hemos venido acá, aunque agradecemos la invitación y sabemos de la importancia de este evento, a pedir que el gobierno de cárcel intervenga en nuestros países en defensa de los derechos humanos. Si así lo hiciéramos, estaríamos admitiendo que el gobierno de los Estados Unidos sería un tribunal imparcial y nuestra convicción es contraria. Lo que le venimos a pedir al gobierno de Estados Unidos es que no intervenga más, es que deje de intervenir. Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Por qué Marcelo hoy, por esta circunstancia tan particular y hace la casualidad que justo un día como hoy nació Marcelo Quiroga Santa Cruz, él hoy hubiera estado completando 92 años, lo asesinaron cuando tenía apenas 50 y todo por dar, todo por dar. En 1981, durante el golpe de Luis García Mesa, 1980, en un momento en el que Marcelo empezaba a crecer y a crecer y a crecer, su partido, el PC1, en ese momento que, un partido marginal al principio, en esas tantas elecciones que hubo, en la más cercana justamente al golpe, había terminado cuarto y había tenido un crecimiento extraordinario, exponencial. Sí, fue el partido que más creció. ¿Qué más creció? Poco antes del golpe del 80, Marcelo escribió un texto que era tercera elección y cuarto golpe, porque Domitila Chungara, otras mujeres abren el camino a la recuperación democrática, Banzel quería quedarse muchísimos años más. Y bueno, la lucha del pueblo sintetizada en estas mujeres, llamó a convocar, Pérez entró a esa primera elección, fraudulenta, luego otra segunda que ya ganó la UDP, y luego vino la tercera elección, la segunda fue el golpe de Natuch, y el tercero fue la elección ahí en el año 80, y luego viene el cuarto golpe, es decir, tercera elección, cuarto golpe. Y lo que tú acabas de mostrar a la televidencia es derechos humanos y liberación nacional. Ese fue el título de la ponencia que Marcelo Quiroga Santa Cruz, como diría Martí, les dijo de frente a los norteamericanos, estuvo en la entraña del monstruo. Martí decía, el cubano, que yo conocí la entraña del monstruo. Bueno, Marcelo Quiroga Santa Cruz estuvo en la entraña del monstruo diciéndoles las cosas sobre su permanente injerencia en América Latina, el Caribe, el financiamiento de los golpes de Estado, la Escuela de las Américas, etcétera, etcétera. Cuando lo asesinan el 17 de julio de 1980, ¿sabían a quién estaban asesinando? Sabía muy bien, claro que sí. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Igualmente. Hasta la próxima. Hugo Moldis, investigador, escritor, que ha estado compartiendo estos minutos con nosotros.